A veces yo no sé ni a dónde voy Por este caminito de la vida Con una que otra espina en cada herida Pero en la mano el corazón Has perdido la razón de amar alguna vez Te han partido el corazón Si también a mí alguna vez Todo por aprender duele crecer Escribiendo en el mismo papel Tú y yo poemas en la piel Si cada día te amo más ¿Qué puedo hacer? Voy a seguir mi corazón Voy a escuchar Haciendo un par en cada esquina Sintiéndote en el aire que respiro Llevándote en esta canción Has perdido la razón de amar alguna vez Te han partido el corazón Si también a mí alguna vez Todo por aprender duele crecer Escribiendo en el mismo papel Tú y yo poemas en la piel Si cada día te amo más ¿Qué puedo hacer? Haciendo un par en cada esquina Si también a mí alguna vez Todo por aprender duele crecer Escribiendo en el mismo papel Escribiendo en el mismo papel Tú y yo poemas en la piel Tú y yo poemas en la piel Si cada día te amo más ¿Qué puedo hacer? Haciendo un par en cada esquina Si también a mí También a mí Alguna vez Todo por aprender duele crecer Escribiendo en el mismo papel Escribiendo en el mismo papel Tú y yo poemas en la piel Si cada día te amo más ¿Qué puedo hacer? A veces yo no sé Ni a dónde voy Por este caminito de la vida ¡Suscríbete al canal!